Estoy aquí en el campo de Dorado Beach, terminando de jugar y recordando ese día que Rafa de la nada me llamó, mira Paco, vamos a jugar golf, y yo llegué y el hombre empezó, berli, berli, par, eagle, berli, 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 y yo pues nada, normal, tú sabes, es Rafa Campos, qué carajo, y él en una como que yo lo noto súper nervioso, y yo le digo, cabrón, qué te pasa, me dice, como que estaba medio así, boteando raro, y yo, bro, él creo que vamos a jugar, bajarle 60, y yo, qué, en el, para el 5 del 16, estaba poteando para eagle el a 10 pies, y lo falló, se me hubiera tirado 58, y ahí es que yo grabo ese post de berli del hoyo 18, y tiró 59, y en verdad, esa experiencia nunca la voy a olvidar, y haber estado con Rafa en ese momento, súper especial, Rafa, eres el duro, te quiero, papi. Rafa va para un 59, ahora mismo. Oh, 59, how you feel, bro? Yo estoy muy nervioso, man, estoy muy nervioso. Yo tenía miedo, cabrón, quería, man, gotcha. Hi.